Bueno, acá estamos en los preparativos, estamos casi por comer, acá estamos con Belu. Hola, Belu nos va a explicar. Tiene que haber contraste de colores, de temperaturas, de sabores y de texturas. Lo más importante son los contrastes de texturas. Obvio, obvio, porque así es como se siente la comida que entra por los ojos, se ingiere y se sienten los sabores. Igual sobró tomate. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Flor, hasta diez dólares en tomates, que encima sobraron. ¿Por qué no me las chequeé, Carolina? Acá están las bandejas que compraron y que no usamos. Sí, ahora las vamos a usar. Pero, claro, esta. Dejá de desprestigiar nuestro trabajo. Bueno, Belu dice nuestro y quiere decir el trabajo de Flor. No, no, no. Está dando un trabajo de Flor. No, mentira, yo la defiendo a Belu. Porque vos, Carolina, viste, te pudiste aquí a jugar un jueguito. No, pará, contá, contá qué hice yo. Yo revolví la salsa blanca. Ay, ni te quiero esperarte que hirviera. Dije que ya está porque te cansaste. Te canta. Bueno, acá me están echando a gocina. Vamos con los chicos que están acá esperando para comer. Un placer por todo. No, un placer cuando quiera el chico. Un placer por la comida. Gracias por ganar. No, estamos empezando a ver. Muchas gracias. Sí, fue todo planeado porque queríamos hacer esta sorpresa, chicos. Yo tenía hora de gastar mucha plata. Sí, ahora que estamos trabajando. Listo, nos llevamos, ya están. ¿Beluz tiene entonces todo? ¿Beluz no? Sí, todos tienen, pero... No, no, pero acá hay 10. ¿Qué? Tenés en cargo. Ahí te va a decir algo. El chico de la cara. ¿Fest to fit? ¿Primer plano? Bueno, ahí es un primer plano. Listo. Qué bueno gente que tenés. Chicos, me olvidé. Ahora, esto no se puede mostrar. Ese lo va a ver el viejo. Bueno, listo, esto lo vamos a comer. En entrada. ¿En entrada? ¿En entrada? Ah, sí, no son menos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no se puede. Sí, me voy a hacer la gracia. ¿Beluz? ¿Beluz, me hacemos favor? Sí, dale. No, no, no. Dale, que entiende a las chicas. ¡Pará! ¿Qué más aceite de oliva? Siempre la mismo. Sí, tiene aceite de oliva. Bueno, eso, ¿bien? ¿Dónde? Tiene aceite de oliva. ¿Yo me siento en la cárcel? ¿Sí, va? Sí. ¿Qué es esto? ¡Fix! ¡Arregues! ¡Arregues!